El objetivo, además de conseguir un buen rendimiento, un buen resultado, es que no sea un espejismo lo que vimos frente al Burgos, que fue el partido más completo a lo mejor de la temporada ante un rival de otra categoría y ahora volver a la segunda federación ante un rival necesitado pero que está en zona baja aunque sea complicado el partido y todo lo que se comenta. Pero eso, que no sea un espejismo y seguir subiendo las prestaciones. Sí, seguir en la misma línea. Nosotros cuando jugamos, competimos, lo que intento es que dé igual el rival. Tenemos que plantear el partido como venimos haciendo, salir enchufados, salir con la convicción de hacer un gran partido e intentar hacer las cosas bien, más allá de que la categoría es otra o que el partido Copa del Rey, y al final ha llevado a que es otra competición y demás, pero nosotros hicimos semana normal, igual que hemos hecho esta, una semana muy buena de trabajo y plantear y afrontar el partido como queremos hacer. Físicamente, ¿cómo está el equipo? ¿Hay algunos jugadores tocados? ¿Hay alguna baja? Cuéntame. No, han llegado bien, han llegado todos bien. La verdad que, como te digo, la semana ha sido buenísima en cuanto a entrenamientos, la gente muy enchufada, cada vez me lo están poniendo más difícil, porque la verdad que están trabajando espectacular y nada, hay todo el mundo muy mentalizado del tipo de partido que tenemos. De nuevo, CESP artificial, un campo de dimensiones más o menos reducidas, donde ellos se manejan muy bien. ¿Qué similitudes ves con el partido de Mar Menor? Aunque el rival es totalmente distinto y la propuesta es distinta, pero ¿qué sirve de lo que se hizo bien en Mar Menor para extrapolarlo a este partido? Sobre todo, saber que es un partido de detalles, de mínimos detalles, un partido en el que ellos también son muy fuertes a balón parado, muchas situaciones de segundas jugadas, eso al final requiere que tengas un nivel de concentración muy alto en todas las acciones y estar preparado para eso. Va a haber muchas situaciones de segundas jugadas, de estar juntos, de que cualquier rechace puede implicar situaciones de peligro, muchas situaciones de área que ellos buscan también y tenemos que estar muy concentrados. Quería preguntarte, Abel, si, aunque no lo comentes, obviamente, si tienes claro el once, lo digo al hilo de lo que comentabas, porque cada vez te lo pones más difícil, porque veíamos que jugadores que tenían menos minutos, ese Pablo Caballero, Rubén Serrano, que también contaban, obviamente, subieron el nivel y el otro día dieron una gremes. No sé qué once podemos ver, aunque qué pista nos puede dar. Un entrenador siempre tiene dudas, hasta el final, más allá de los partidos que se han dado atrás y demás. Mañana veremos el entrenamiento y a partir de ahí decidiremos si es cierto que hay un bloque y demás que lo está haciendo bien y es lógico que tenga cierta continuidad, pero sí puede haber algún matiz. Y bueno, a partir de mañana, cuando se dé el entrenamiento y todo, pues ya concretaremos. Gracias. 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 La última, por mi parte, decía, Abel, haber puestos a pedir, como las seis victorias han sido por la mínima, si se puede ganar por más, mejor, pero sobre todo volver a dejar la portería a cero, me imagino, para mostrar esa solidez. Sí, es muy importante, lo hemos hablado toda esta semana, el equipo ha dado un paso adelante en cuanto a solidez, en cuanto a ser un bloque muy compacto en ese sentido, y debemos seguir en esa línea de competir los partidos de esa manera. Defender bien te da mucho y luego, pues si podemos tener un poco más de acierto en ataque, pues mucho mejor, pero lo que te digo, el equipo, sobre todo a nivel defensivo, tiene que seguir mostrando la cara que está mostrando y seguir trabajando como venía haciendo. Saliendo un poco de la previa del partido, un tema que también hay cierta incertidumbre, ¿cómo va el tema de tu segundo? Bien, a ver, yo sí es cierto que pedí dos semanas para poder valorar bien la situación y demás, lo que hacía una similitud, cuando tú te vas a echar una novia o te vas a buscar tu mujer, tienes que saber elegir bien, tienes que tomarte tu tiempo y eres tú el que lo tienes que decidir, con lo cual el club ha entendido perfectamente que bueno, con una decisión mía personal y a partir de ahí, pues elegir a la persona idónea. Tengo muy claro los requisitos que tenía que haber y demás y en ese sentido, yo creo que para la semana que viene podrá estar aquí. ¿Estás motivado en este partido? Motivación máxima, saber que estás bien posicionado a día de hoy en la clasificación, si quieres mantener ese nivel y esa actitud que ha tenido el equipo de todos estos partidos, hay que afrontarlo con la máxima ambición, muy ilusionados, sobre todo de seguir la línea que venimos haciendo y sobre todo por los jugadores, lo que me han demostrado durante la semana es que están muy enchufados. Gracias.